Hola y bienvenidos y bienvenidas a la nueva Academia de Mujeres en Zonas de Conflicto. Mi nombre es Isa Gómez y os voy a ayudar en aquellos problemas técnicos que os encontréis a lo largo del curso con temas relacionados con la creación del curso y demás en algunos problemas que os pueda estar dando la plataforma. Si os parece bien, os voy a indicar cómo podéis acceder a estar dentro de esta academia. Cuando accedéis a la parte de la Academia de Mujeres en Zonas de Conflicto, podéis ver que aparecen los cursos que tenemos activos y los próximos cursos. Esto sería la página de inicio, la página home y dentro de esta, bueno, en esta página podemos ver los cursos pero no podemos acceder a ellos. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, yo sí que podría hacer clic y podría ver el curso pero podría ver una información del curso como tal. Entonces, ¿cómo podría yo acceder como alumna o alumno a este curso? Bueno, pues inicio sesión, tenemos un botón en la parte superior de nuestro menú, hacemos clic en iniciar sesión y en este caso yo he creado un alumno, un alumno prueba con una contraseña. Vosotros recibiréis vuestro nombre de usuario y vuestra contraseña para poder acceder a esta Academia de Mujeres en Zonas de Conflicto. Entonces, una vez tengo mi alumno y mi contraseña, accedo y me va a aparecer una pantalla donde me va a mostrar, pues, mi nombre, mi avatar que todavía no lo he cambiado. En el siguiente vídeo veremos cómo podemos cambiar este icono para que, bueno, para que se nos ponga por lo menos una cara y se nos localice, ¿vale? Y, bueno, vemos los cursos en los que estamos inscritos, ¿vale? Entonces, una vez que ya estoy dentro, simplemente tendría que hacer clic en el curso y una vez dentro del curso, pues, ya puedo ver todo lo que sería la presentación del curso y los módulos del mismo, ¿vale? Igualmente, podría ver las personas que están registradas en este curso o podría ver los diferentes debates que están dentro del curso, ¿vale? O la actividad que se está produciendo entre los diferentes alumnos y alumnas del curso, pues, la actividad que se está produciendo dentro de este curso. Si me voy a la presentación, podemos ver que aquí, pues, podemos acceder y a partir de ahí empezar las sesiones. Pero en este vídeo, que era algo muy básico de cómo acceder y cómo, pues, eso, cómo podemos acceder a ver los cursos, pues, de una manera muy sencilla tenemos el inicia sesión, que ahora ya nos ha desaparecido, porque ahora lo que tenemos es nuestro panel de usuarios y de usuarias que lo vamos a ir analizando en los siguientes vídeos, ¿vale? Y, bueno, y simplemente, pues, una vez iniciamos esa sesión, nos va a salir una pantalla con los cursos en los que estamos inscritos y una vez ahí podemos acceder a la presentación de ese curso y desde el apartado, desde la pestaña de presentación, podemos acceder a los contenidos. Igualmente, siempre en el lateral vamos a tener las unidades, que también podemos ir saltando, haciendo clic en una unidad o en otra para ir, bueno, para ir saltando. Lo que ocurre es que va a ser muy intuitivo, porque una vez hacemos clic en la primera lección y estamos dentro de esta lección, tenemos que marcar este módulo, esta lección como terminada y pasamos al siguiente módulo, ¿de acuerdo? Y así empezaremos a hacer el orden lógico de este curso. ¿Queremos salir o no queremos estar logueados o logueadas dentro de esta academia? Pues, simplemente, cerramos nuestra sesión y volveremos a ver las academias como un usuario o como una usuaria, pero que no está logueada. Si yo me voy a ver, el alumnado, como veis, me ha lanzado fuera y lo que pide es que me logue para poder ver quién forma parte, perdón, que la contraseña no era la correcta, quién forma parte de ese curso. Pero si no, no me permitirá ver quiénes son las personas que están inscritas en el curso. Así que, este breve vídeo de inicio de sesión y en lo siguiente vamos a ver un poco el apartado de nuestra área de perfil. ¡Hasta el próximo!